Está bueno empezar a cerrar cosas que han quedado abiertas después de 11 años. Yo ya tenía algo de información, el rector había hablado con mis padres sobre el cierre de este sumario, pero bueno, mis padres tampoco estaban muy metidos en lo que era el sumario, yo tampoco tenía bien en claro qué había en el sumario, quién eran las personas que entre todos decíamos que eran responsables para nosotros, para la universidad, que yo creo que ese es el objetivo de un sumario administrativo. Y bueno, está bueno empezar a cerrar todas estas causas y tratar de volver a reconstruir la universidad que fue hace 11 años. El hecho de que se cierre este sumario administrativo va a permitir hacer públicos los expedientes de todo el proceso, ¿esto les va a traer alguna respuesta? Sí, yo creo que sí, creo que en ese sumario hay varias respuestas. También como le decía un consejero que fue polémico el año pasado cuando el ingeniero Vortis, que vuelvo a decir, yo con el ingeniero Vortis no tengo nada que ver, pero la justicia le había dicho que era uno de los máximos responsables y nosotros como la universidad lo dejamos jubilarse de manera normal que otro docente. Entonces bueno, este sumario como que hay cosas que no se van a poder hacer, suponiendo que el ingeniero Vortis ya no es parte de la universidad, entonces no va a tener ningún problema con este sumario administrativo, creo que sí, como decía otro consejero, a lo mejor otras personas que no fueron totalmente responsables, sino que tienen responsabilidades más leves, que lo dijo la misma justicia, que tiene otro tipo de responsabilidades, bueno, a lo mejor van a querer involucrar en este sumario administrativo, pero bueno, yo creo que está bueno que empecemos a cerrar, que empecemos a dar respuestas, después de 11 años creo que ya es el momento de poder dar alguna respuesta, lo más pronto posible, que lleguemos por lo menos al homenaje de los 12 años con varias respuestas por parte de nuestra universidad y ojalá, como ya alguna vez había hablado con el rector, con Roberto, podamos hacer algo en la planta piloto, que me acabo de enterar que le han devuelto la llave a la planta piloto, sería muy bueno conseguir algún lugar ahí para homenajes y demás, creo que a los familiares y a toda la comunidad les va a ser muy bien recuperar ese espacio y poder hacer algo para homenajear a las víctimas de ese trágico día. Al final de esta historia, como familiares sienten que todavía quedan cosas por resolver o porque la universidad, aunque sea, tome conciencia de todo lo sucedido? Siempre va a quedar como una espina que tienen los familiares, por lo menos me pasa a mí, a mi hermano no me lo van a devolver y bueno, lo que pasó, pasó ahí y obviamente lo que pasó fue porque no se tomaron los cuidados necesarios, una universidad no puede haber matado a un estudiante jamás, no lo podemos permitir nunca más que pase eso, pero bueno, creo que al paso de los tiempos va un poco cerrando herida y tratando de volver a construir de vuelta entre todos juntos y sin tantas grietas por este tema y bueno, tratar de salir adelante.